Oye, bueno, y luego dicen que Eduardo Capetillo, que está actualmente en un programa en Televisa, que se llama Juego de Voces, pues que anda muy insoportable, que no me lo andan tolerando, según lo que andan revelando. Intolerante. Anda muy, 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 sácale punta. Pues es que siempre ha sido como pesado, ¿no? Ayer justo estaba viendo el reencuentro de Amores Verdaderos, y ahí estuvo su hermano, Guillermo. Sí. Y este, muy parco. Les acaban las palabras, como dicen las abuelas, con tirabuzón. Muy parco, muy. Hay gente así en la farándula. Sí. Entonces, bueno, en el caso de Eduardo dicen que también no es como una, este, una, no es una gotita de miel. No tiene espíritu de locutor. Exacto. Entonces, en producción de Juego de Voces, dice Grupo Fórmula, ya descansa de Eduardo Capetillo, porque ya se acabó el programa, ¿no? Y entonces, según dice Joel Ofarrilli, el integrante de Los Consagrados, causó varios dolores de cabeza del programa. Yo les conté, pues entonces casi todos dieron problemas, porque yo les conté en uno de los videos grabados de esta semana, de que Isabel Ascurain y también Alicia Villarreal también dieron problemas con la selección de canciones, con la cuestión de los vestuarios. Y se pusieron, se pusieron roñosas, se pusieron las dos medio difíciles, eso me lo contaron. Se pusieron divas. Ajá. Y entonces, dicen que Eduardo Capetillo causó problemas, dice Eduardo Capetillo, ha resultado ser un dolor de huesos, dice Joel. Ajá. Me lo dijeron con otra palabra, enojón, prohibió acercarse a Vivi cuando llegó al foro. En otro momento que llegó la familia para hacer un número especial, prohibió que les tomaran fotos, que se grabaran videos de los ensayos. Entonces, prohibió todo, prohibía todo, que estaba en un plan muy pesado. Y este, dice, y por otra parte dicen que el niño Capetillo, pues que es igual, a lo mejor no tan pesado como el papá. Pero para allá va. Lo que sí, pues es que de qué, ¿verdad? ¿De qué se va a querer? Pues si no tiene un solo éxito. Al menos Lalo tiene éxitos en las novelas. De hace mucho, pero. ¿Estás hablando de hace como 30 años? Pues sí, pero tiene, pero el hijo no tiene, ¿no? Y entonces dice, pero lo que sí es que le requetepateaba que le dijeran a Eduardo Capetillo Jr., que eso le ponía muy mal. Entonces, pues que los Capetillo fueron un problema. Pues siempre es problema cuando, cuando estuvo Vivi en Chicago, decían que era problema. Cuando estuvo en las teleno, pocas telenovelas que hicieron juntos, fue un problema. En Camila, dicen que en Camila, eran unos gritos entre ellos dos, tremendo. Entonces, cuando se fueron a TV Azteca, fueron un problema. No, y ahí todos lo vimos, ¿no? Estuvo hasta una integral, una como alumna involucrada sentimentalmente con Guillermo Capetillo, que nunca lo aceptaron. ¿Quién sabe si ha sido? Eduardo Capetillo, si habrá sido cierto. Pero pues se hicieron un panchote ahí a nivel nacional. Que todos vimos. Que todos vimos. Que escuchamos y vimos. La Vivi reclamándole, a ver, a ver, a ver. Con mi marido, no. Con mi marido, no. ¿Verdad? Como que está. Y mucha xenofobia, porque era cubana. Ajá. Ahí está involucrada la xenofobia también, ¿no? Porque era como de, ah, es que viene la cubana a quitarme al hombre, ¿no? No sé si por ahí, pero sí se vio así como que la Vivi muy. Sí, muy brava. Muy Ana María, Tania. Sí, sí, sí. Le salió el espíritu y sí. Pero entonces, a ver. Hay mucho de su vida. Vamos a ser honestos. Eduardo Capetillo tiene mucho tiempo sin éxitos ni en televisión, ni en la música, ni en el teatro. Bueno, hasta el concierto que iba a ser lo tuvo que. Posponer. Posponer. Que seguramente lo van a terminar cancelando. Entonces, todo. Si estamos conscientes de que no es un personaje sumamente exitoso. Pues con estas actitudes menos lo van a seguir llamando. Por eso las, sus apariciones son a cuenta gotas. Pues sí, porque ahora sí que son, este, incautos que dicen, ay, ¿por qué no llamamos a Lalo Capetillo? Ay, mijo, te sacaste la rifa, ¿no? Al llamar a Lalo. Pues qué mal. Pues habiendo tantos famosos con hijos cantantes que van empezando, pues por qué hablarle a... Pues sí, Edith Márquez dijo en todas las entrevistas de que ella quería ir y no la llamaron. Y muchos más. Pepe Aguilar podría... Bueno, Ángela no, ya está como... Yo creo que ellos no, porque ellos están así como en otro nivel. Bueno, pero el hijo Leonardo no es como que ya despunto. Pero ¿tú crees que Pepe quiera ir a un reality así? No ha querido estar en la voz. No, creo que quiera competir con gente. Yo digo. No sé. Tú dices. Edith Márquez levantó la mano y dijo que le hubiera encantado estar con Bastian. Sí, que hubiera estado con Bastian. Le hubiera gustado. Pero dicen, te digo que Isabel, la mujer más buena de la farándula, y Alicia Villarreal, sí estuvieron liosas. Ok. No, pues ya tres. Y que Mijares llegaba tarde. A todo. A todo llegaba tarde, ¿eh? ¿Qué nos queda? Pues los que dicen que se portaron bien, que porque eran los favoritos, eran Eric y Mía. Que a mí me contaron que como Andrea Legarreta está súper colocada en Televisa, a ellos les... O sea, ¿quieres cambiarte el vestuario? Claro. ¿Quieres que te cambiemos la canción? Claro. Entonces, pues es el asunto. Porque aparte, pues les dan promoción en hoy. Ajá. Exactamente. Oye, que el otro día estaba viendo una entrevista de Carlos Rivera, hablando de realities y concursos, y estaba platicando que él, de realmente, pues la generación en la que estuvo, que fue la tercera generación de la academia, pues prácticamente desde la mitad del show, él ya era para mucha gente el ganador. Sí. O sea, en votos y todo. Y entonces contaba Carlos que un día, este Gavito le dijo algo así como de tú eres el nuevo cantante de México, ¿no? Vas a ser la nueva estrella de México y si te apoyan. O sea, prácticamente a la mitad del show, Gavito estaba diciendo quién era el ganador de la academia. Y que entonces el que se puso muy mal fue el productor Giorgio Arezzo, que entró ahí al foro y le dijo, ¿cómo se atreven? Pues es como revelar el final. Entiendo que no hay mucha competencia para Carlos, pero no podemos hacer esto. Y que entonces les puso una regada, una regada a los jueces que cómo se atrevían. Tiene razón, pues al final de cuentas, pues ya estaba muy cantadito, ¿no? Y es cuando le empiezan a dar unas canciones para que tropiece. O sea, le dan Ingrata, de Café Tacuba, le dan canciones que no le van a quedar para que no se vea que es el que va a ganar. Y cuando ya pasaron esas pruebas, le volvieron a dar canciones lucidoras, pero pues esto como si va a ser el ganador. ¿Qué tal? No tenía como mucha competencia aparte. No, 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 no era como en otras generaciones que estaba fuerte. En la Yuridia, en la Yuridia, Erasmo Catarino no cantaba como Yuridia, pero tenía un carisma. Adrián, Yuridia no, Adrián Varela cantaba padrísimo, Adrián Varela también. Sí, sí, es que Yuridia nada más cantaba, pero en cuanto hablaba o se chiveaba. Hoy está aquí, fíjate, hoy aquí anda, hoy va a cantar respirando el mismo aire. Tuve que vender mi boleto. También. Una vendedera de boletos que traigo. Hagan de cuenta que yo soy el nuevo Ticketmaster. Y el Alex siempre los regala, eh, nomás que ahora anda tronadón por lo del Alex. Sí, ahora ya por la, por la, ¿cómo se dice? Hay que recuperar. Sí, por la cirugía, pues ahora sí ya. Pero cuando no va a un concierto, no los venden, los regalan. Casi siempre los regalan. Los regalan. Pero ya, ya, chorre. Mucho regalo, mucho regalo. Sí, deja ver que aquí me andan preguntando por cierto. A ver si ya te cayó cliente. Chécale, chécale. Dice Lourdes Guerrero. Son unos patanes los Capetillo. ¿Para qué los contratan? ¿Para qué quieren escuelas? Para prepararlos si no los toman en cuenta. Capetillo hace años que no hay nada nuevo. Pues desde la academia, según mal no recuerdo. ¿No? Pues sí. Después ya no. Bueno, Vivi por lo menos estuvo en Chicago, pero. Ajá. Y en Amor Sin Barreras como un mes. Y en Amor Sin Barrera. El revendedor Alexito. Pues es que muchachos. Ando vendiéndonos de Nueva York, por cierto. También. De Jennifer López, por si alguien quiere. Ándale, Nueva York. Y allá, ¿cómo los vendes? Allá sí es oficial. Allá sí lo puedo vender por tickets master. Ah, ok. Oye, vamos con Jaime Camil, que según lo que están contando, pues parece que Jaime Camil, que todavía no empieza la academia, ¿no? Pero ya están en los preparativos. Ajá. Ya él es el conductor, ¿no? Ya se dijo que él es el conductor y que esto arranca el 2 de julio. 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 Sí, el 2 de julio arranca la Casa de los Famosos el mismo día y la academia. Es el mismo domingo. Ese día van a arrancar los dos programas. Y entonces resulta que parece que Jaime Camil ya está dándoles dolores de cabeza. Ahora yo digo, pues, ¿qué esperaban? Jaime Camil siempre ha sido un insoportable de lo peor. Un patán. Es insoportable. Acuérdate tú a las historias que les conté de la serie del rey. Trato mal a los extras. Trato mal a la producción. Este no. O sea, no es la primera vez que se dice esto de Jaime. Jaime siempre se porta espantoso con las producciones. Yo no entiendo por qué TV Azteca o otros incautos dijeron, ¿por qué no traen a Jaime Camil? ¿No? Yo digo, habiendo tantos conductores muy buenos, ¿no? Gente muy buena y que lo hacen muy bien, pues ve y consigue gente que de verdad sea disciplinada y talentosa. Que no sea mamuco. Pues sí, oye. ¿Cómo ves? No, pues qué mal, qué mal. Sí, habiendo tantos. Habiendo tantos desempleados. No me viene el nombre ahorita. Por ejemplo, Mark Thatcher. Bueno, ya está en Sale el Sol. Pero, por ejemplo, no sé. Hay muchos. Suelten nombres. Bueno, ¿qué más? A ver, échate los comentarios de la audiencia. ¿Qué les pasó? Dicen por aquí. Boletos. Yo, dice Araceli Becerril. Mira, ya te cayó el cliente. Siempre me ha caído mal. Es odioso. Eduardo, dice Adriana. Sí, es como que en la cara se le ve como que... Bueno, Regil, mira, es cierto, lo tienen en Fórmula. Podría ser perfectamente. Y también en Azteca. Sandarti. Pero Sandarti creo que ya se fue a Univision. Regil estaría perfecto porque lo tienen en Azteca. Entonces nada más es decir, bueno, mira, vente para acá. Michu y Pánfulo te extrañan, Alexito. Dice la princesa. Ah, no, pero ya volví, ya volví. Ya volvimos, ya estamos aquí y ahora sí ya no nos vamos. Enrique Guzmante cae, dice la encuesta de hoy. ¿Me cae mal o me cae bien? 92% dice, me cae mal. ¿Cuánto? 92%. O sea, un gran porcentaje. Un gran porcentaje. Pues sí es. Pues es que al final de cuentas yo creo que ya han sido muchas, ¿no? Este, al principio tal vez la gente dudó, no sé por qué. No sé por qué no creerle a una mujer cuando dice, me pasó esto, me hicieron esto, ¿no? Viejo cochino, así le dijo. Este, y la gente no le creía. ¿Por qué? Porque tiene una personalidad de una mujer fuerte y de una mujer que no se deja y dice y hace, ¿no? Pero yo considero, desde mi punto de vista, pues que siempre debimos creer, ¿no? Mira, dice Valví Lazaro, es que Azteca desaprovecha a sus conductores. Tienes toda la razón. Siempre traen a gente de fuera. Siempre. Y a sus, a sus, a los que tienen ahí toda la vida. Yo, yo, tratando de levantar el dedo. Ricardo Casares nos decían ahorita. Este, ahorita tienen a Pato Borghetti. A Marco. ¿Qué Marco? Regil. A Marco Antonio Regil. Bueno, él es recién llegado, pero gente de toda la vida que, pues, está esperando la oportunidad. Y les traen que si al chileno, ¿cómo se llamaba este? Rafael Araneda. Rafael Araneda. A Yair, que mi conductor era. A Adal, que ve toda su vida en Televisa. A Yair. Bueno, por lo menos era de Azteca. Sí, como que en Azteca el organigrama nunca cambia y solo llegan gente nueva. Que sentirán de que los conductores, ¿no? Que su máximo sueño es estar en el prime time el domingo de Ricardo Casares. Y que vean y, pues, no, no me aprovechan, traen a otros. No, 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 yo tampoco entiendo, ¿eh? Cuando, por ejemplo, Jaime Camil, ¿cuándo ha conducido en TV Azteca? Exactamente. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? A Rafa Mercadante podría ser. A Rafa Mercadante lo tienen como a un lado y es muy buen conductor, la verdad. Es muy bueno. Y mujeres también, pero tiene que ser hombre. Ah, sí, por ejemplo, a mí me gustó cuando le dieron la oportunidad a Mónica Garza, ¿no? Que dijeron Mónica Garza o cuando fue la Choco en la voz. Dices, ok, está padre. Estaba padre que trajeran a Tala. Ándale. El gran regreso. O gente que está ahí seguramente esperando la puerta a la oportunidad, ¿no? Cristal Silva. Allí está. Es muy guapa. Es muy guapa y es muy buena conductora, la verdad. Y es muy agradable la pantalla. Ella podría ser. Exacto. Pero bueno.